Este pueblo ¿Cómo se llama este pueblo? San Llorenzo de Morunzo San Llorenzo de Morunzo En Catalan San Llorenzo de Morunzo ¿Cómo? En Catalan San Llorenzo de Morunzo En Castellanos San Llorenzo de Morunzo Muy bien Bastante gente por aquí, vea Una canción Si te falla No te pido perdón La churrería del pueblo Los choques y todo allá Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Un pueblo de fines de semana La montaña Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Que bonito Como lo ha dicho Pepe Estos son pueblos de fines de semana Mira esta de la esquina, que preciosa de piedras Rescatemos lo que nos unió Y ahí salimos al carretero Se acabó el pueblito Ay Orange Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuanta falta me haces Si te falla Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Mi vida es un siglo sin fin Monegal Uy este hombre Cuando se vea pega ya Música 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 Música